Las vueltas de la vida Square, baby Sigo enamorado de tu culo Y cuando dijiste que no teníamos futuro Nunca me interesó ser el número uno Pero antes del amor me de nuevo mejor lo calculo Igual como nosotros ninguno Uma contra luz, tu silvestre está contra luz Voy por la diagonal y voy Y pierdo la cruz, en mi boca sale luz Haciéndome el amor, las frases me estampaste Después rompiste mi corazón y me liberaste down Escuchando al doctor y la story, mi story A Jesucristo le clavo los vistos Con la Virgen María me desvisto Ella me prepara un listo, el diablo tuyo se cree muy listo Le doy con el estilo de Constantino Clang, 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 clang La Virgen María me desvisto